Hoy tenemos una ley por partir. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciamos 360 hablando de nuevas medidas en las Fuerzas Armadas en medio de esta dura contienda por la presidencia. Hoy se filtró que se ordenó el cierre de las cuentas de redes sociales de las diferentes unidades militares del país. Desde algunas cuentas de Twitter de unidades militares se estaría cuestionando el proceso de paz contra el presidente, razón que habría provocado esta medida. ¿Qué pasa con los militares en ese momento político? ¿Y por qué algunos están descontentos con el general Mora a pesar que hoy se afirmó que las FARC deben entregar las armas? Nuestro segundo tema hoy serán las esperadas encuestas para las presidenciales, que para algunos marcarán la pauta en la campaña Santos y Zuluaga. Ya Datesco filtró que Santos ganaría con un 41.9% frente a Zuluaga que obtendría el 37.7%. También Gallup entregó resultados sobre los cuales en este momento Oscar Iván Zuluaga tendría 48.5% y Juan Manuel Santos 47.7%. ¿Qué tan importantes son estas encuestas? Debate hoy en 360. Y al cierre hablaremos de una peculiar fotografía de Falcao que ha causado muchas preguntas. Y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Juan Carlos Lancheros, a Ramón Jimeno y al coronel Carlos Alfonso Velázquez. Caballeros, qué placer y en minutos tendremos, si el tráfico bogotano lo permite, a la senadora electa Paola Orguín. Qué gusto que estén acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar y... Coronel, quiero empezar con usted. Quiero empezar con el tema de lo que está pasando con los militares. Porque ayer debatimos sobre los militares. Hoy es un tema también que está caliente y en plena contienda electoral a una segunda vuelta, pues no deja de ser de gran importancia. ¿Cómo ve usted esto de cerrar las cuentas de Twitter? ¿Cómo lo percibe usted teniendo en cuenta que ya se habla de un enfrentamiento? Y le voy a decir puntualmente cuál es. Las fuerzas de tarea Apolo, la FUTAP, en Twitter, una unidad militar al suroccidente colombiano, cuestionó un mensaje que había publicado el presidente Juan Manuel Santos. En ese mensaje, en ese trino, el mandatario dice, no más FARC, hagamos la paz. Al cual le respondieron desde la FUTAP, desde esa cuenta de la fuerza de tarea Apolo, ¿cuál paz? Cuando nuestros héroes caen y ni siquiera hacen nada. ¿Cuál paz? Es una farsa. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? A ver, primero un contexto grande. Una sombrilla. Bueno, eso es una muestra más del deterioro del ejercicio de la política en Colombia. Hemos hablado de la politización de la justicia y ahora estamos hablando de la politización negativa de las fuerzas militares, que ya es un paso más y es delicado. Sí, hay descontento en algunos miembros de las fuerzas militares, no sabría decir en porcentajes, calcular. Y eso se debe principalmente a temores, temores infundados y a que también hay que decirlo, desde el lado del presidente Uribe ha habido un bombardeo, un bombardeo de tiempo atrás a punta de Twitter que los ha hecho, ellos sentían a Uribe muy cercano porque era un tipo que estaba hablando con ellos y diciéndoles que, mire, por aquí, por allá, llamaba a las cinco de la mañana al capitán X. A ver, pero el presidente candidato, Juan Manuel Santos, ¿no era el ministro de defensa del gobierno Uribe? Sí, pero no actuaba como Uribe desde la presidencia. Es que Uribe a las cinco de la mañana llamaba a un capitán en X puesto por allá en la selva. Mire, que supe que le robaron ganado a mi amigo, no sé qué cosa, ¿qué va a hacer? Entonces el capitán tenía que llamar al coronel, mi coronel, no puedo hacer lo que usted me ordenó porque es que me acaba de llamar al presidente. Es decir, con buenas intenciones, pero desinstitucionalizando. Y eso quedó, entonces, ahora, usted me acaba de decir, pues un capitán, un sargento, no sé quién será, que maneja la cuenta, se siente autorizado para criticar al presidente y eso no se había visto antes. A ver, usted lo ve en la misma dirección. Ramón, y bienvenido. Muchas gracias. Pues le agregaría al coronel que lo que ocurre con la paz es lo mismo que lo que ocurre cuando se hace la guerra. Se necesita la voluntad del país para que acompañe al ejército en la guerra, la voluntad del ejército, por supuesto, y liderazgo. En el caso de Uribe tenía el acompañamiento del ejército y la voluntad del país para derrotar a las FARC. Reunió los tres elementos. Para la paz se requiere lo mismo. Se requiere que el ejército, que es el que ha luchado, esté de acuerdo en el proceso de paz, que el país acompañe al presidente en la paz y que el presidente sea capaz de liderar la paz. Entonces, hay dos elementos que fallan acá, gravemente. El acompañamiento del ejército, aunque el general Mora esté en las conversaciones, y el acompañamiento de gran parte del país que no cree en el proceso de paz. Quieren la paz, pero no creen en las FARC. Entonces, cuando fallan esos elementos, pues el ejército se revela, el ejército da mensajes en contra, porque no ha sido incorporado, no ha sido oído, no ha sido tenido en cuenta, en algo que les compete a ellos como le compete a todo el país. Juan Carlos, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Hassan, buenas noches. Yo lo veo, digamos, desde otra perspectiva. Yo creo que hay un tema de libertad de expresión por parte de los militares y creo que bien lo pueden hacer ellos a título individual, pronunciándose. Hay unas dificultades porque, obviamente, digamos, hay que distinguir entre policías, propiamente hablando, y militares. Pero desde el punto de vista institucional, no puede haber, digamos, divergencias en cuál es la posición del gobierno nacional. Y, en medio de todo, aunque a uno le... independientemente de la posición que uno respalde, es muy importante que frente a los ciudadanos, las fuerzas militares mantengan una sola posición. ¿Usted cree que no la han tenido? Porque, en la opinión de muchos, las fuerzas militares en Colombia al contrario. Son fuerzas militares que han sido perfectamente respetuosas de las instituciones que están ahí apoyando al presidente de turno y al gobierno, y nunca se han salido de esa línea. Sí, y seguramente en muchas ocasiones se han apretado los dientes y se han entregado zapos que no han querido. Pero, digamos, este tipo de pronunciamientos a través de Twitter, lo que en el fondo refleja justamente es eso. Es decir, que existe algún malestar, que existe algún descontento, y, pues, el presidente no puede prohibir que los miembros de las fuerzas militares, digamos, no lo tengan. Aquí llegó ya el documento. Claro. Pero que no lo manifiesten desde el punto de vista institucional, porque ahí ya la cosa, digamos, se rompe esa unidad de mando de la cual usted estaba... Veamos unas declaraciones del ministro de Defensa, le doy la palabra, y además le damos la bienvenida también a la senadora electa, Paola Holguín. Veamos qué ha dicho el señor ministro de la Defensa. Y lo digo a viva voz, pido a todos los sectores políticos, no manosear las Fuerzas Armadas, es un error histórico. No manoseen las Fuerzas Armadas de ningún sector. Eso me parece que es vital. Y sobre todo, aquellos sectores que sí sabemos que han desinformado, dicho mentiras, no está bien que lo hagan. Bueno, esa es la reacción del señor ministro. Paola, bienvenida, qué gusto. ¿Cómo están? Buenas noches, les pido excusas. Alcancé a llegar gracias a Dios y a un taxista mora que es un ángel. No se preocupe, Bogotá es así. Todos sabemos el drama que hay en Bogotá cuando uno sale a esta hora. ¿Cómo ve lo que está pasando con los militares? Yo tengo mucha preocupación con las Fuerzas Militares. Primero, porque nosotros tenemos que reconocer, las Fuerzas Militares de Colombia históricamente han tenido un carácter civilista y lo siguen teniendo. Son respetuosas de la ley y la Constitución. La Constitución les prohíbe ser deliberantes mientras son activos, pero permite que lo hagan los que están en retiro. Permite que lo hagan sus familias también. Otra cosa importante es que hoy las Fuerzas Militares definitivamente tienen un descontento y tienen muchas dudas sobre el tema de La Habana. Y uno tiene que reconocer que esas dudas tienen validez. Mire, es bien particular. Sale Andrés París y dice, Nosotros no estamos negociando las cabezas de los generales, pero sí un cambio de doctrina militar, de seguridad y defensa. ¿Cómo no se van a preocupar los militares y policías con una afirmación como esa? ¿Cómo no se van a preocupar cuando sale Santrich y dice, todavía no hemos llegado al punto en que se ha hablado de disminución o de la desaparición de alguna de las dos fuerzas? Dijo Jesús Santrich y luego dijo, literal, seguramente que habrá algún momento en que hay que hablar de eso. Pero ese momento no ha llegado, pero aún no hemos llegado a eso. O sea, cuando la Fuerza Pública está oyendo unos mensajes por parte del gobierno y unos mensajes totalmente contradictorios por parte de las FARC, es normal que ellos sientan esta zozobra. Y es la misma zozobra, además, que estamos sintiendo todos los colombianos. Bueno, Timochanco también dio declaraciones y dijo que si quieren las armas, pues les entreguen el poder. Ahora, salió también el presidente en un comercial que fue cuestionado diciendo que si prestarían los hijos para la guerra. ¿Usted qué opina de lo que ha dicho la senadora electa Pablo Aguino? Sí, sí, concuerdo en la pre-ocupación, pero ahí yo diría que se está aplicando el completo sentido del término pre-ocupación. Ocuparse antes de que sea el momento de... ¿Ustedes saben que los militares están haciendo política? ¿Los activos en este momento que hay militares activos haciendo política? Porque hay una denuncia, y una denuncia sobre la cual salió no cualquiera, salió el señor candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras, y sobre la cual también han tenido un rifirrafe del que vamos a estar hablando el expresidente Gaviria con el ministro de Defensa. Sí, claro, que Vargas Lleras habló de policías en Montería, haciendo política al parecer electoral, favoreciendo a ese candidato. No habló de militares. Ahora, los militares pues sí pueden estar hablando en sus casas, preocupados, la cosa, cuál va a ser nuestro futuro, en fin. Pero es pre-ocupación. Ahora, lo que sí ha faltado, bueno, para comentar un poquito lo que decía Juan Carlos antes de las cuentas institucionales, sí, lo que acaba de hacer el ministro es cerrar las cuestas institucionales y ver cómo se está haciendo eso, a ver quién la debe manejar, seguramente van a colocar a una persona responsable ahí que sea institucional y no se ponga a que cualquier persona llegue a colocar su opinión personal ahí, eso es importante. Ahora, entonces, decía que se están preocupando, es que en este, lo que dice París, lo que dice París, por ejemplo, totalmente inoportuno, la forma de decirlo un poquito desafiante, hay que entender que él está hablando a las FARC y al país, ellos están más conectados con las FARC que con el país, es un hecho. Pero si uno le pone lógica, es algo que es cierto. La doctrina militar se elabora con base en las amenazas. Una vez se termina un conflicto, si se determina, pues hay una amenaza menos, hay que revaluar la doctrina militar. Así es sencillo. Es decir, a ver, ¿qué tanto se habla de los militares en la hora? Realmente, porque ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? El general Mora llega y dice, otro acá, ese tema no lo estamos tocando, eso no va. Usted está diciendo algo distinto, usted está diciendo algo que es obvio, que es pragmático y que es evidente. Pues si se va a hablar de paz, se tocará hablar de las fuerzas militares. Ahora, en base, lo están haciendo, hace rato están haciéndolo. ¿Qué tanto se habla del tema en la OAN? Realmente. Es muy temprano para hablar de ese tema, porque no ha llegado todavía el acuerdo de paz. Cuando llegue, es obvio que el ejército tiene que cambiar, que tiene que disminuirse, que unos mandos que se formaron para la guerra ya se van a querer retirar y que se necesita otro tipo de ejército para esa etapa. Pero no ha llegado, pero tiene que llegar. Y es obvio, lo que está diciendo París y todas las guerrillas, lo obvio que tiene que decir, el ejército tiene que ser distinto. Reparece la forma, como lo dicen, y al momento en que lo dicen. No solo la forma, literalmente, el doctor Humberto de la Calle dijo que los colombianos no se dejaran confundir por mentiras. Proceso de paz no pretende negociar la doctrina de las fuerzas armadas o de policía. Entonces, la pregunta es, ¿él sale y dice que no? París dice que sí. Y la otra cosa es, miren, aquí hay una cosa clara, usted dice, se están preocupando. Claro, es que después puede ser demasiado tarde. Lo natural es que las fuerzas militares y de policía se preocupen ahora y nosotros los colombianos también. Y yo les quiero recordar, la Constitución en el artículo 219, en el artículo 7 que es sobre fuerza pública, donde dice que ellos no son una fuerza deliberante, también aclaran específicamente que ellos no se podrán reunir ni hacer peticiones, excepto cuando se trate de cosas que tengan que ver con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo. En esta época pasa lo que pasó en Estados Unidos con Snowden y en cualquier ejército. Con los medios de comunicación digitales, cualquier militar se puede expresar y lo va a hacer, prohíbase o no prohíbase, resolución o proconstitución. Lo van a hacer, como el señor Snowden no le gustó lo que estaba haciendo el ejército y filtró una cantidad de información. Eso es incontrolable. Y al contrario, lo que hay que hacer es usarlo para que el gobierno ajuste su política y para que le comunique y prepare el ejército para lo que tiene que venir. No para que lo haga a espaldas, que ese sí es un error del gobierno. Tengo que... Una mala interpretación, perdóname, que lo que decía Paola. ¿Paris dijo eso lo que tú dices? Sí. ¿Pero qué dijo? Nosotros venimos pidiendo que la doctrina militar sea modificada y eso lo vienen pidiendo desde hace 40 años. Nosotros exigimos, no estamos pidiendo, nosotros exigimos cambios la doctrina. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Un día alguien se levantó y tuvo la idea de Llevar la construcción a grandes alturas Empoderar mujeres empresarias para vender por catálogo Un día alguien abrió los ojos Y tuvo la idea de informar todo lo que sucede en el mundo de los negocios Para que las personas lleven a cabo nuevas ideas Innovar es reinventarse a diario La República, 60 años Mañana en Supermercados Metro 20% de descuento en PAB, Ariel y Dauni Y Smart TV 82 centímetros el G, 689 mil 900 con cualquier medio de pago ¿Qué onda gente? Yo soy Durán Hola, nosotros somos Pescao Vivo Hola, yo soy Martina la Peligrosa Bueno mi gente, les habla Pipe Calderón Hola, nosotros somos el Friki Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Alquilado Osh Hola amigos, soy Adelie Senado Hola, yo soy Dani Marini Los invito a que voten este 15 de julio Esta elección está en nuestras manos No nos sacamos los locos y votemos Por lo menos decir, voté en blanco o como sea Tenemos la opinión y tenemos el derecho de elegir Por un mejor país, por un buen candidato, por un buen presidente Ejercan su derecho ciudadano y voten por favor el 15, no más obsesionismo 15 de junio No dejen de votar Y tenemos que elegir Por una Colombia mejor Para que después tengan derecho también a criticar Votar por el candidato que ustedes quieran Todos a votar este 15 Regresamos con 360 grados Los señores de las FARC llevan varios días Hablando sobre las fuerzas militares de Colombia Sobre la doctrina Sobre el presupuesto Sobre la disminución de las fuerzas Y yo simplemente quiero decirle que las fuerzas militares de Colombia Son las fuerzas legítimas del Estado Son las que tienen más del 70% de favorabilidad de los colombianos Y las FARC han sido la organización que le han declarado la guerra al Estado colombiano A la sociedad colombiana Son los que han llevado la desesperanza al campo de Colombia Lo único cierto es que estamos aquí En un proceso de fin de conflicto con las FARC Para que las FARC se reintegren a la sociedad colombiana Hagan parte del sistema democrático colombiano Se desmovilicen y entreguen las armas A pesar de todo lo que han dicho en estos días Ellos tienen que entregar las armas Para incorporarse a la sociedad Y al sistema democrático de Colombia Regresamos a 360 Declaraciones de General Mora ¿Algunos militares no le creen? ¿Usted cómo ve lo que está pasando? A ver Hassan, es que el problema aquí es Desde el comienzo con las reglas de juego Se supone que todo está acordado Cuando efectivamente se firme el acuerdo Y ellos habían pactado una especie de ley del silencio Es decir, que nadie va a hablar acerca de lo que está ocurriendo Pero la tendrán dentro del gobierno Porque las personas de la FARC han hablado lo que han querido Exactamente Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que, obviamente, el gobierno me dio mal Porque efectivamente, digamos que de buena fe O ingenuamente, califíquenlo como quiera Acordaron esas condiciones Después de sentados El romper la condición Es decir, que los cabecillas comenzaron a hablar Y a generar zozobra Digamos, no estaba previsto No iba el gobierno ya a levantarse Básicamente por el rompimiento de esa condición Que era requisito para hablar ¿Por qué se lo estoy planteando, Hassan? Por lo siguiente Porque frente a esa desinformación Que las mismas FARC están promoviendo El gobierno no tiene la misma agilidad Para responder ¿Y por qué? Pues porque el responder supone Comenzar a abrir Parte de lo que se está negociando Que es uno de los principios básicos Que se supone no se debe romper Le agrego un elemento Y ustedes pueden introducirlo cuando quieran Es que no había pasado la primera vuelta tampoco Es que en la primera vuelta Ganó un candidato Que es otro candidato No es el candidato del gobierno No es el que está sentado allá Negociando con ellos Y no es el que representa Esta postura de este proceso Y pues hay algo Que también le quiero preguntar De una vez Ramón y Paola Y es lo siguiente Las declaraciones de Timochenko Las declaraciones del señor Santrich De París y demás En este momento de coyuntura ¿Qué tanto están afectando a ese eso? La preocupación es La visión de los militares Frente al proceso No, es normal que tengan que dar Esas declaraciones Las FARC son las FARC No son ángeles No van a cambiar de discurso Ni son los políticos Ni van a cambiar de discurso El país está sufriendo El acostumbrarse A ese discurso radical De las FARC Que nunca había oído Porque a diferencia del M-19 Que Petro Todo el mundo se acostumbró a oírlo Navarro Que tuvo una carrera En los medios muy fuerte A diferencia de ellos Las FARC Nunca han estado en la televisión Nunca habían dado discursos No son telegénicos Entonces el país Está oyendo a estos señores Y le choca Le molesta Porque es un discurso Que no va con lo que El país está acostumbrado Yo a diferencia Creo que a las FARC Si las oímos Y mucho Ellos tienen ancol Tienen café No, no solo hemos tenido Que padecer los tiros Las balas Las bombas El reclutamiento de menores Ellos tienen ancol Y tienen muchas cosas Que en eso también Es importante Medios de comunicación internos Que todos también podemos ver Y ahí nos hemos dado cuenta Cómo piensan Y nos hemos dado cuenta Cómo hablan Mire Y es que aquí el problema No son las FARC Nosotros sabemos Que es una organización Terrorista y narcotraficante Y que puedes ir hasta misa Nuestra preocupación Es por el gobierno Porque el gobierno Más que incapacidad Para respuestas Es también incapacidad Para generar confianza Frente al proceso Es que ese es el punto Nosotros no tenemos Que confiar En una organización terrorista Que durante décadas Ha derramado sangre Nosotros tendríamos Que estar confiando En el gobierno Y hoy lo grave Es que la desconfianza Es frente al gobierno Eso sí es correcto Hay una cosa Que hay que tener en cuenta En el modus operandi De las FARC Tanto en lo militar Como en lo político Las FARC Con frecuencia Aplican aquello De provocar Provocar A ver cómo reacciona La contraparte Y lo que tú decías Después de la primera vuelta Como la cosa cambió Los tipos Están provocando Están provocando A ver cómo es Las reacciones Que vienen allá Y de pronto Santos Por su falta de convicción Lo está haciendo mejor Porque no se deja provocar Vamos a hablar De unas encuestas Que reflejan Todo lo que estamos hablando Absolutamente todo Porque son una foto Son una foto Un diagrama De lo que está pasando Una foto cambiante Pero antes de eso Juan Carlos No se puede desconocer Que los militares activos No votan Pero sus familias Sí Por supuesto Y las familias De los militares Son bastantes En un ejército Tan grande Y una policía Tan numerosa Como la que tenemos En Colombia Te puedo decir Ramón habló De reducción Del ejército Es cierto Pero reducción Del ejército No quiere decir Reducción De la presa pública Como un todo Ahora Ojo ¿Cómo ve usted Para que concluya este tema? ¿Qué va a pasar entonces Con el tema de los militares? Porque estamos a unos días De la segunda vuelta Pues mire Esto es intentar Tapar el sol Con las manos Porque usted puede Cerrar las cuentas De Twitter De las unidades Pero no va a poder Cerrar las cuentas De Twitter De los familiares O de los amigos O de los compañeros De cada uno de ellos Y pues ahí está Manifestada la opinión De todas las personas Que se sintieron Ofendidas por el mensaje Del presidente O de la propaganda O en general De la situación del país Vamos a la pausa Porque quiero que hablemos De encuestas Salieron dos Datesco y Galo Y los resultados Están calienticos Y muy interesantes Vamos a la pausa Entre 60 Y ya regresamos Datesco y Galo 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 Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360 y vamos a hablar de encuestas. Dos. Las dos encuestas arrojan resultados distintos. Esta primera es de Gallup. Acaba de salir. En esta encuesta Gallup, Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta tendría 48.5, Juan Manuel Santos 47.7 y el voto en blanco 3.8. Eso es un empate. Eso no es otra cosa. Usted es experto en este tema. ¿Cómo ve esos resultados? Primero, que la encuesta de Gallup hace años se está acertando y es bastante precisa en los resultados. Segundo, que el presidente sí se ha recuperado unos puntos porque era claro que estaba a cuatro puntos, como lo mostró en la primera vuelta, por debajo de Zuluaga. No están medidas las situaciones de estos últimos días que en una campaña tan dinámica y tan rápida cambian esas cifras. Pero yo creo que Zuluaga ha ganado unos puntos en estos días. El tema del ejército, a pesar de la propaganda que han hecho a favor, no le sirve. Es un punto que va a perder el presidente. Las alianzas a la izquierda le ayudan a Zuluaga, tener a Petro tan cerca, tener a Clara López, le ayudan a la derecha, le ayudan a Zuluaga porque se asusta la clase media bogotana, la clase media urbana, que ve que si gana Santos va a ser un gobierno muy izquierdista que al país no le guste. Mire que están luchando por los votos en Bogotá. Claro, pero están luchando, restando. En la campaña Santos se ha equivocado. No están sumando, sino restando. Están restando votos de Bogotá con estas alianzas que están haciendo. O sea, la va muy risueña con ese análisis. Usted dice, ¿cómo que le gusta ese análisis? Es que se parece a lo que estamos pensando. Aquí hay una cosa clara y es... Bueno, esto es Gallup, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿verdad Tezco? Esto es Gallup y aquí no se ha sumado todo lo que ha venido pasando. Mire, la carta de Acora y lo que está sintiendo la familia de las fuerzas militares y de policía con ese comercial, eso necesariamente va a impactar. Y todo lo que está provocando en los colombianos estas declaraciones... ¿O se le molestó el policía? Mucho. ¿Sabe por qué? Primero porque la esposa de Santos prestó a su hijo para que fuera militar y lo condecoró a Manuel Santos y lo hizo desfilar el 7 de agosto y hicieron mil cosas. Me molesta porque los soldados y policías son los héroes de Colombia, ellos no hacen la guerra. A nosotros la guerra no la hacen las FARC. Yo estoy segura que las mamás de los niños de Tumaco no los querían prestar para la guerra. Yo estoy segura que nadie quería prestar a los hombres y mujeres ni del Nogal ni de Bojayá. Y la otra cosa que me preocupa... No, pero déjame un puntico ahí porque eso es interesante. Claro, le molesta a los militares, pero le encanta una cantidad de gente pobre que es la que realmente están reclutando para la guerra. Pero mire, aquí hay otra cosa, aquí hay varias cosas. Lo primero es ese juego maniqueo de los que van o no van a la guerra. ¿Sabe que era militar el hijo de Fernando Londoño? No, no era una realidad. Y hay muchos militares así. Yo soy reserva del ejército. Hay muy poquitos, en eso hay que engañarse. Hay militares y uno voluntariamente... Van los pobres. Y uno voluntariamente también decide muchas veces cuándo va y presta ese servicio a la patria. Y otra cosa, a Juan Manuel Santos le gustaban mucho los militares cuando hacían Operación Jaque, Operación Camaleón, y con todos esos golpes lo ayudan a ser presidente. Porque ahora se le olvida el honor y la gloria que esos hombres y mujeres le han provocado a este país y que han sacrificado su vida en una guerra que ellos no fueron. Ellos no son los que a la guerra, es que a nosotros nos hace la guerra a las FARC. A nosotros nos asesinan las FARC. Y no le preguntan a nuestras mamás si quieren ponernos en esa guerra. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué? ¿Es oficial retirado? A ver, claro, los miembros de ACORE no tienen hijos en el servicio militar obligatorio. O muy pocos. Algunos, de pronto, soldados vaquilleres que no van precisamente a la montaña a pelear por eso. Pero tiran al papá. Sí, pero es que Santos se está refiriendo a los soldados, no a los cuadros. Indudablemente la campaña de Santos fue falta de tacto, falta de prudencia política inoportuna. Hubiera podido, por ejemplo, hacer una cosa diferente. Señora, ¿a usted le gustaría que terminara la guerra para que su hijo no preste más servicio militar obligatorio y le exponga a la guerra? Plantear lo distinto. Exactamente. Bueno, pero también las susceptibilidades, como están tan sensibles por la primera vuelta y la cosa, entonces eso se exacerba un poco. ¿Cómo ve el resultado? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve Gallup? Vamos a hablar de la texto. Gallup, 48.5, Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos, 47.7. Eso es lo mismo, es un empate. Hay un empate, indudablemente. Alcancé a ver un asunto interesante y es que Santos disminuye imagen negativa como del 51 al 46% o algo así, o más. Ya le voy a decir, mire, en el tema de cuál es la imagen, desfavorable, la imagen desfavorable. ¿Gallup o... Estamos hablando de Gallup, sí, de Gallup. Entonces, ¿cuál es su opinión del presidente Santos? En el caso de Oscar Iván Zuluaga, favorable, 48.4, desfavorable, 36.9. Por eso, hablo de la disminución de Santos, si uno lo compara con la anterior encuesta de Gallup, disminuyó su imagen desfavorable bastante. Se lo atribuyo a que, pero lamentablemente, por el debate electoral, Santos empezó a mostrar convicción en la conducción de lo que pasa en La Habana y convicción en que hay que sacar eso adelante. ¿Antes no lo tenía su opinión? No lo había mostrado. Si la tenía, no la mostraba. Entonces, por eso la gente está tan dudosa de que se está negociando, que el presidente se da que cree, que no cree en la cosa. ¿No estaba convencido? No estaba convencido. Y ahorita, lamentablemente, por la elección, sí está convencido y eso, en el fondo, le quita... Juan Carlos. ¿Cómo lo ve usted en este empate de Gallup? Yo lo veo de la siguiente manera. Efectivamente, aquí hay un empate técnico, pero lo que más le preocupa a mí es lo que va a ocurrir al día siguiente. Es decir, fíjese los discursos que nosotros estamos manejando y lo que uno escucha en la calle, la polarización que existe. Y al país se le olvida que es que al día siguiente todos volvemos a ser colombianos. Y todos nos vamos a tener que aguantar, entre todos, soportar o colaborar para sacar a este país adelante. Entonces, lo que uno ve en los discursos, efectivamente, es el ejercicio de campañas publicitarias que buscan ganar votos, pero no ve uno la construcción colectiva de un país. Y eso es gravísimo. Porque uno, lo que está haciendo con eso, en el fondo, es hacerle el juego a las FARC. Porque lo que buscan es desinstitucionalizar. Por eso la declaración de Timoshenko hoy. Dice que es lo mismo. Santos y sus luagas son lo mismo. Entonces, vote en blanco. No, ni siquiera no vote en blanco. No vote. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar al día siguiente? Como efectivamente el 40% del país no va a votar, entonces él dice, el país me respalda. Y entonces, ¿en dónde vamos a quedar nosotros? Eso a mí me parece que es muy delicado. Lo que digo es que le falta es que está invitando a la abstención para legitimar todo. Y fue muy alta en la primera vuelta. Las FARC no mueven votos. Es lo único que no mueven. El voto en blanco va a bajar por eso, seguramente. El voto posiblemente baje por eso. No, lo interesante es que la campaña de Zuluaga no reaccione con publicidad cuando tiene la cresta triunfadora. Que no reaccione dinámicamente como lo hace el presidente. El comercial es muy bueno para efectos de despertar emociones y de asociarlas a la paz y a Santos. Entonces el comercial cumple su propósito, que también genera en el otro lado una votación fuerte de la derecha. Que no le gusta que lo pongan en esos términos a su ejército. Pues por supuesto, pero lo que es débil es la campaña de Zuluaga, que no responde como en Estados Unidos, las campañas publicitarias con comerciales muy rápidos. Sacando a la mamá o a la esposa con el hijo, Santos en el ejército. Cosas que generen una dinámica y neutralizan rápidamente la otra emotividad. Porque ganando por medio punto, menos de medio punto, de todas formas en la encuesta lo que muestra es que la tendencia es que gana... En Datesco ya la vamos a ver Datesco, en Datesco sí es distinto. En Datesco el presidente candidato Juan Manuel Santos iría ganando por el 41.9 y Oscar Iván Zuluaga 37.7. Esa también salió y esa es Datesco. Datesco da... y ahí hay un porcentaje de diferencia. Ahí ya no hay un empate, ahí hay un porcentaje porque las encuestas manejan a veces una diferencia, un margen de error de tres puntos. Y aquí ya hay como cuatro. O sea, ahí lo que ocurre muchas veces es que la muestra no es tan precisa en un caso como en el de Datesco. ¿Usted le cree más a Galo? La muestra es muy precisa e históricamente ha demostrado que es bastante acertado. En estas cosas tan cambiantes, una campaña tan dinámica, esa muestra si no es muy precisa genera este tipo de errores. Y si mira el pasado pues uno se da cuenta quién acierta y quién no acierta. Yo en Datesco también ganaba en primera vuelta a Santos y no fue así. Pero la otra cosa es que las encuestas son herramientas y son herramientas importantes. Pero esto es una campaña donde no hay último voto. Y nosotros lo que estamos haciendo es lo que sabemos. Trabajar, trabajar y trabajar. Y dándole la cara a los colombianos y contándole las propuestas y convenciéndolo. A punta de un programa de gobierno que nosotros creemos que sí va a ayudar a construir una Colombia distinta. Aquí me están escribiendo varios televidentes, entre ellos Carlos Espinosa. Me ha escrito ya varios mensajes y me dije ¿y por qué no habla de la encuesta Jan Haas? Jan Haas no la tengo, no la he verificado Jan Haas. Pero según Jan Haas me escribe el televidente tiene 43% y 42%. Oscar Iván Zuluaga tendría 43% y Juan Manuel Santos 32%. Ya vamos a pedir a producción que nos ayude a verificar el dato Jan Haas. Porque es otra de las encuestas que ha salido. Y sobre todo cifras y conceptos que estuvo ayer César Caballero acá nos dijo saldrá mañana. Mañana también saldrá y ahí tendremos ya cuatro de las grandes encuestadoras mirando empatados. ¿Cómo está el mar? ¿Usted qué le agrega? Porque mire lo que está diciendo Datesco. Datesco está dando una cifra donde sale el presidente Juan Manuel Santos arriba. Mire, Hassan, es evidente que la campaña en este momento gira alrededor de la guerra a la paz. Yo tengo dos preocupaciones y coincido con la senadora electa. Que la guerra la hacen las FARC. Entonces, y aquí lo hemos planteado en varias ocasiones, la negociación que hace el gobierno nacional con las FARC, digamos, es la primera parte. La segunda parte es la refrendación con el pueblo colombiano. Que es en ese momento cuando se van a divulgar todas las condiciones, todo lo que se negoció, en qué condiciones se hicieron, qué se les va a entregar y cuáles son las exigencias. Ahí es realmente cuando realmente comienza la campaña por la paz. ¿Y qué me preocupa? Pues que se está vendiendo, decir, yo le creo al presidente Santos cuando le dice yo quiero la paz, yo quiero la paz. Pero si usted sale a la calle y le pregunta quién quiere la paz, pues todo el mundo levanta la mano y dice que queremos toda la paz. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la paz no depende solamente del Estado, no depende solamente del gobierno, sino que depende de la guerrilla y depende de que efectivamente se muestren hechos de paz. ¿Qué es lo que los ciudadanos están reclamando? Y tal vez la inconsistencia y la incertidumbre que existe, tanto en las fuerzas militares como en los ciudadanos, es que los hechos de paz no se ven por ninguna parte. Yo podría decir algo, Hassan, de hecho una cosa que yo he propuesto es que a estos procesos les cambiemos el nombre. Porque el nombre de paz es muy rimbombante y promete más de lo que un proceso de estos da. En realidad estos procesos son procesos de desmovilización, desarme y reinserción. El más grande lo hicimos nosotros, de 53 mil personas que desmovilizamos durante el gobierno del expresidente Uribe. Pero finalmente esa no es la garantía de paz, eso simplemente ayuda a desmovilizar una organización criminal. Esa es la primera cosa que yo quiero aclarar. Y coincido en algo y es, el gran problema en Colombia es que va casi dos años de negociación y no hay un solo gesto de paz. Porque van más de mil novecientos soldados y policías asesinados, porque siguen reclutando menores. Un elemento que nos lo hacen recalcar nuestros televidentes que nos están siguiendo en todo el país. Diego Suárez, Luis Echeverry también nos dice, mire, ojo a esto. La pregunta, Datesco, Datesco plantea, ¿quién cree que ganará? Gallup plantea, ¿por quién va a votar? Son preguntas muy distintas. Y por supuesto al ser dos preguntas distintas, los resultados que arrojan son diferentes. Gracias a los que nos escriben. Datesco, ¿quién cree que ganará? Gallup, ¿por quién va a votar? Y eso es un tema que cambia inmediatamente el resultado, porque para Gallup, entonces, sería de este caso. ¿Por quién va a votar? Es Gallup, y Gallup diría, yo, la gente que respondió a la encuesta diría, ¿por quién va a votar? 48.5% por Oscar Iván Zuluaga. Y Juan Manuel Santos, 47.7%. Datesco, la volvemos a poner gracias a producción, sería, ¿quién cree que ganará? Y Juan Manuel Santos sale arriba con 41.9% y Oscar Iván Zuluaga, 37.7%. Lo que hay que preguntarse es, es muy buena esa diferenciación, porque aclara que es mucho más preciso Gallup, de nuevo. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿por qué en tres o cuatro meses Santos, que fue presidente, logra perder tanto electorado como para estar en una contienda tan reñida? Con un candidato desconocido, aunque tenga a Uribe de atrás, ¿por qué pasa lo que está pasando en las encuestas? Y la respuesta es muy sencilla, porque no le gusta al país el liderazgo del presidente. No solamente en la paz, no creo que el tema central sea la paz. Justamente, el ciudadano lo que quiere son otras soluciones. Pero usted no cree que hay el presidente de un mandazo para un lado y va a perderlo para otro. Pero el gobierno sigue con el mismo discurso, o sea, el gobierno no ha cambiado el discurso. Solo frente a la paz, pero en los otros temas, en inversión, en el tema de bichada dejó colgado a los empresarios, en el tema de educación dejó colgado a los estudiantes, en el tema de justicia dejó colgado al país. Presidente, para aquí y para allá, y hay un temor de la ciudadanía que se expresa en ese 40% se lo haga, de que el presidente de la paz también dé unos bandazos y le entregue de pronto a la guerrilla. Yo en este momento voy a hacer la variable de Adtesco. No les voy a preguntar, por supuesto, por quién van a votar, porque el voto de cada uno de ustedes es secreto y ustedes decidirán por quién van a votar. Pero sí les quiero hacer la pregunta entonces de Adtesco. ¿Usted quién cree que va a ganar hoy, como está planteado el escenario, como se han hecho las alianzas ya consolidadas, tanto del polo, de parte de los verdes, parte de los conservadores, Opción Ciudadana y demás? ¿Usted quién cree que va a ganar como está el tablero de adres hoy, Juan Carlos Lancheros? Hazán, ¿usted permitiría que sus hijos defendieran a aquellos que no tienen cómo defenderse? Ahí está. ¿Cómo haga la pregunta? La campaña está llena de falacias. Está llena de falacias, de verdades a medias. Entonces, acá la discusión, y hablábamos con alguien, es la elección entre ¿me pego un tiro en el pie derecho, me pego un tiro en el pie izquierdo o me pego un tiro en los dos? Porque hay igual limitaciones y explicaciones también que seguramente del otro candidato uno esperaría. Pero la campaña se ha concentrado en algo que yo creo que no es benéfico para el país. Por eso le digo, mire, en Venezuela, en teoría, no existe guerra. ¿En teoría? En teoría, pero entonces usted habla de salud, de educación, de vivienda, de empleo, de inseguridad ciudadana, y esos son los problemas que le aquejan a la gente. Y yo creo que es eso también lo que nosotros tenemos que hablar. O sea, la paz no soluciona, la paz que nos plantean como tal no soluciona los problemas que son vitales para los ciudadanos. Ese discurso, y usted me perdonará, pues lo tendrán que estar analizando los estrategas de la campaña reeleccionista porque no han querido salir del discurso de la paz. Y si usted mira, el tema sobre el cual están hablando es la paz, y la paz, y la paz, y la paz. Y tenemos otro problema también, que los grandes medios que son santistas solo hablan de eso. Nosotros tenemos una propuesta maravillosa en educación, tenemos una propuesta de 800 mil viviendas. Y poco nos dejan hablar de ese tema, y finalmente ese tema es el que le está importando a los colombianos. La gente quiere saber de fuentes de empleo, la gente quiere saber de la reforma a la educación que fue incapaz de este gobierno, la de salud que es una urgencia, quiere saber de la política de vivienda, no como política electoral, sino política social de gobierno. Esos son los temas. A usted no le puedo preguntar por quién va a votar, porque supongo por quién va a votar, y también me imagino quién cree usted que va a ganar. Bueno, ahora, cuéntenme usted, no por quién va a votar, porque ese voto es secreto, y usted también. Usted también, cuéntenme, cuéntenme usted primero. Usted preguntó quién va a ganar. No, 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 no. ¿Quién cree que va a ganar usted? ¿Quién cree que va a ganar usted? ¿Cómo está el tablero hoy? ¿Lo puedo salvar? ¿Me lo puedo salvar? No, no, tranquilo. Me preocupa. Estoy esperando el debate que usted va a tener que hacer aquí con los dos candidatos. Eso, esta noche hay debate en otro canal, señal abierta, esta noche hay debate y habrá que verlo, porque hay que verlo, la oportunidad de que salga, y si todo lo permite, la próxima semana nosotros también. Ay, Hassan, aprovecha e invita a que sea imparcial el debate y las preguntas. Vamos a ver cómo sale eso. Estamos muy entusiasmados con las encuestas y demás, hay empate. Lo preocupante para el país es que cualquiera que sea el que gane, no va a ganar con una votación... Pregunta concreta. Y eso es lo que implica, falta de legitimidad para negociar en buenos términos el cierre del conflicto. Y las que pueden salir gananciosas son las FARC. ¿Quién cree usted? Entonces, eso es preocupante y esperemos que los debates cambien este empate y que haya uno de los dos que gane con bastante ventaja, porque si no el país va a estar atascado en el cierre del conflicto. Bueno, bien, lo más importante, de todas maneras va a economizar un poco de plata que se puede invertir en salud y en educación. Es que ese es el discurso. ¿Quién cree usted que va a ganar como está hoy el ajedrez? Dígame un nombre. ¿Santos o Zuluaga? Creo que va a ganar Santos. ¿Usted cree que va a ganar Santos? Perfecto. ¿Usted quién cree que va a ganar como está hoy el ajedrez, no por quién va a votar? ¿Quién cree que va a ganar? Yo creo que estos días son decisivos. Si la votación fuera mañana, creo que ganaría Zuluaga, pero quedan 10 días para que se den ese ponche. Y usted no es uribista, ¿no? No soy uribista, ni soy zuluagista, pero no creo que el presidente gane la confianza que se necesita para ganar estos dos puntos en estos 10 días. Lo veo muy debilitado. Y me parece que el tema de la paz no es el crítico porque la paz va a seguir con Zuluaga o con Santos. Y de pronto le ve la gente más capacidad de hacer una paz más sólida a Zuluaga, porque justamente tiene atrás Uribe, que a Santos, que está aliado con la izquierda. Pero, pero, pero. Por eso me parece que tiende. Vamos a la pausa y nos queda todavía tiempo para que ustedes puedan por esas posiciones. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. En 8 regiones. Ahora voy a hablar del Pacífico Sur, donde conviven el desarrollo de Cali y la pobreza del Chocó. Estos son mis principales compromisos con esta región. Recuperar la seguridad democrática, aumentar el número de familias en acción y todos los programas sociales. Un millón 400 mil cupos en colegios públicos con jornada de 8 horas, desayuno y almuerzo gratis. 2 mil 400 nuevas camas hospitalarias y 2 mil 200 nuevos médicos. Buenaventura, Ciudad Puerto y eje del desarrollo económico y social del Pacífico. Fui ministro de Hacienda y sé dónde buscar los recursos para cumplir con todos mis compromisos. Tenga la certeza que vamos a recuperar el tiempo perdido. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Siam. Y queremos invitarlos a que no se pierdan nuestra historia este sábado. Porque otro amor llegó para sanarme las heridas. Recuerden este sábado 7 de junio, 10 pm acá en Cable Noticias. En sábado en la noche, como siempre, les tenemos a los mejores artistas. Los esperamos. Y siempre existes tú. Para comenzar un nuevo día, nada mejor que hacerlo estando bien informado. Cada día, el equipo de Cable Noticias en la mañana se prepara para que usted salga de su casa al tanto de los hechos que son noticias. Temas de actualidad, la opinión de nuestros televidentes. Hacen de nuestro espacio la compañía ideal para cada mañana. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con 360 grados. Regresamos con 360 grados. Y este es otro de los elementos que ha llegado en los últimos días a la campaña. Sale el hijo del presidente Juan Manuel Santos, Martín Santos, con Falcao. Inmediatamente salió la publicación de que Falcao se había adherido a la campaña. Y resulta que el señor Falcao publica en su cuenta de Twitter, un momentico, yo no hago política. Yo no estoy haciendo con ninguna de las dos campañas. Esto es el reflejo de, algunos dicen, desesperación de estar adhiriendo todo lo que se pueda. En el tema de fondo, usted que es experto en comunicación, y usted tiene un pero, ya le voy a dar la oportunidad de que se lo ponga sobre la mesa. Ahí está la respuesta de Falcao en Twitter, en su cuenta personal. Le están leyendo los televidentes, la pueden ver en sus casas. Lo que dice claramente, dice, yo al final no formo parte de ninguna campaña. Más claro no se puede, yo no formo parte de ninguna campaña. ¿Usted cómo vio esto? Seguramente es una foto vieja de Falcao con el hijo de Santos y la quieren utilizar. Es nuevo. J.J. Rendón o la quieren utilizar en campaña. Son esos golpes emocionales que al final algo dejan. Cuando desmiente no oye todo el mundo el desmentido. Entonces hay mucha gente que cree efectivamente que Falcao sí estuvo hoy. Son trucos electorales que tienen que responder y que la campaña Zuluaga no responde. Esos son unos malos trucos porque finalmente son engaños. Mire, y no solo Falcao. James también salió a decir, nuestra mente está en el mundial, no tomó partido en la contienda política. Esas trampitas no le hacen bien a la democracia. Eso le dicen engaño al elector. Entonces no se vale. Y uno no puede querer politizar todo. Es que en el desespero uno no puede empezar a usar todo lo que se le atraviese para tratar de ganar. Y ahora decíamos, hay una realidad. La inmensa mayoría de los colombianos no quiere que Santos siga siendo presidente. Pues la inmensa no, van empatados. ¿Cuál es su pero? Van desempatados. Bueno, recuerden que la primera vez que se hizo eso fue con el famoso pibe Valderrama con Samper, que le correspondió el número 10 en el tarjetón y el pibe tenía el 10 atrás en el 4 mundial, el último. Pero el pibe sí lo respaldó personalmente, abiertamente. Ahora, los jugadores tienen derecho a hacer política, ¿no? Si ellos quieren, pero no manipularlos. Pero no a que los usen si ellos no quieren. Es que el problema aquí no es ese, sino que los usen sin que quieran. Bueno, aquí hay un pero respecto a Santos, Zulvaga, para cerrar el conflicto. Si bien Santos no tiene la posibilidad de liderar, sobre todo, la ambientación de esa terminación del conflicto, que es clave para después seguir en el posconflicto, y de pronto Zulvaga es más creíble y tiene más posibilidad, la gente le puede creer más, eso es cierto. Eso que usted cuenta no es dramático, lleva tres años detrás de un proceso. Hoy salió la revista The Economist. Es la realidad. Que dice que el proceso del presidente debe, es el adecuado, como diciendo, démosle un empujoncito. Y no tiene el escenario. Pues, bueno, Santos tiene muchos amigos de los medios de comunicación internacionales también. Bueno, entonces, el problema está en que Zulvaga, el uribismo, tiene un diagnóstico equivocado de las FARC, y la sobredimensionan, y también un diagnóstico equivocado que a partir de ahí puede conducirle, una conducción equivocada de cómo terminar el conflicto. Santos, pueda que sí, pueda que no, no sé, pero por lo menos sus asesorios. No los veo muy de acuerdo. Si tienen mejor diagnosticado el conflicto y cómo terminarlo. No, yo creo que si algo refleja esto, además, se va a ver en el día de las elecciones, es que si usted quiere hacer la paz, supongamos, dividamos el país entre santistas, el cual no es acertado, entre otras. No se puede hacer la paz sin la participación de las personas a las que Uribe y Zulvaga representan. Y viceversa, tampoco es posible seguir defendiendo al Estado de Derecho, por plantearlo de esta manera, solamente sin tener en cuenta, a su vez, la participación de aquellas personas que también tienen la paz. ¿Me explico? Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es un ejercicio distinto. Es cómo hacemos la paz, no solamente con quienes están por fuera del Estado de Derecho, sino con quienes estamos dentro del Estado de Derecho. Porque lo triste y lo preocupante es que me interesa mucho más ver cómo hago la paz con las FARC que están por fuera, y mientras tanto hago un discurso incendiario adentro de la casa. Entonces, yo creo que el discurso tiene que ser mucho más comprensivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene la mayor posibilidad de un consenso mínimo político para hacer la paz? No, hay otro elemento que es el de las maquinarias políticas para volver al tema electoral. Y es que Uribe y Zuluaga, la clase política que los respalda, tiene mucha más trayectoria en elecciones que el presidente Santos, que esta es su segunda elección, bueno, la tercera contando la primera vuelta. El presidente Santos nunca se había dejado contar, no sabe de maquinaria. Pero los que no rodean, sí, y Vargas Lleras también, ¿no? Pero la maquinaria en la segunda vuelta no se mueve tanto, se mueve mucho más el voto de opinión, porque la maquinaria de la clase política ya está elegida. La senadora ya está elegida, ya gastó su plata, ya tiene el mismo capital para negociar con Zuluaga que con Uribe, y no se movilizan en segunda vuelta. Se moviliza una maquinaria de opinión, un voto de opinión que no responde tanto a las maquinarias, y por eso también creo que tiende a ganar Zuluaga. Son mucho más efectivos sacando el voto real. Pero maquinaria, a ver, hay maquinaria en sentido negativo, maquinaria en sentido positivo. En sentido positivo es tener buses contratados oportunamente, que haya gente que suelte los volantes por todos lados, en todos los pueblos, y en ese sentido sí la maquinaria está todo. Pero yo quiero decir varias cosas. Primero, aquí hay una diferencia, en el Centro Democrático fue lista cerrada, y los 39 congresistas nos estamos... ¿Ustedes no hubieran sacado los votos que sacó Uribe? No, es más, probablemente yo tendría un voto, el de mi mamá o el de mi hermanita, yéndome bien. Y seguramente si ven a Uribe votan por él y no por mí en el tarjetón. Pero el punto es el siguiente, los 39 nos estamos moliendo día y noche para que gane Oscar Iván. Porque nosotros no somos esa maquinaria tradicional, nosotros somos un partido de convicción, que nos queremos hacer moler por unos principios, y los 39 estamos trabajando a todo, a por día y noche, para que Oscar Iván sea presidente. La derecha y la extrema derecha son mucho más activos. Nosotros somos Centro Democrático, doctor. Y otra cosa bien importante, en este proceso que yo creo que se debe tener en cuenta es, yo no creo que nosotros tengamos un mal diagnóstico de las FARC. Yo por el contrario creo que es Santos el que tiene un mal diagnóstico de las FARC y un mal diagnóstico del país. Y eso le ha impedido liderar bien este proceso de paz. Él, por ejemplo, no ha entendido que los colombianos creemos que es muy importante el balance entre paz y justicia, que es muy importante el respeto a los derechos de las víctimas. Y lo que decía ahora el doctor Lancheros es cierto. Él ha sido muy hábil para escuchar a las FARC, pero muy sordo para escuchar al pueblo colombiano. Queda menos de un minuto. Pero lo que pasa es que a Santos nos lo puso Uribe. O sea, lo único que uno tiene que preguntarse es si no se equivocará otra vez Uribe en el candidato que ponga. Santos lo eligió Uribe. Usted acaba de escribir la pregunta. Yo le digo una cosa. Nosotros con Oscar Iván no nos equivocamos. Primero porque Santos... ¿Y con Santos por qué sí? Porque Santos fue un caballo de Troya que en los últimos añitos entonces se disfrazó de uribista para ganarse los votos de Uribe. Oscar Iván viene compartiendo la línea de pensamiento de Uribe hace muchos años. Eso es garantía de que esta vez no nos vamos a equivocar. Y yo aprovecho su pregunta para pedirle una vez más perdón a todos los colombianos, porque yo fui de las que estuve en la campaña de Santos y pedí que votaran por él nuevamente públicamente. Les pido perdón. ¿Cuáles son sus conclusiones? Quedan 25 segundos. Hassan, que independientemente de quién gane, nosotros tenemos que tener la absoluta claridad de que es necesario, incluso con quien piensa distinto, sentarse a pensar cómo vamos a sacar a este país entre todos adelante. Y entonces la inquietud, pero eso no lo piensa la mayoría de los votantes seguramente y lamentablemente es, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades de hacer un mínimo consenso político para sacar el país adelante incluyendo el cierre del conflicto? Los dejo con este tuit que estoy leyendo en este momento de la senadora electa Claudia López. Los votos que se necesitan hoy para salir primero de las FARC son los mismos que se necesitarán luego para salir de los Uribe, Vargas y Santos. Esas son las posiciones, Juan Carlos Lancheros, como siempre, un verdadero placer. Muchas gracias. Coronel, gracias como siempre. Ramón Jiménez, un gusto. Senadora electa Pablo Alguín, un verdadero placer. Se salvo. Llegó del trancón. Eso es lo importante. A ustedes gracias por acompañarnos y por seguirnos. Recuerden, la cita es mañana a la misma hora a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.